Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de un nuevo vídeo de favoritos Como podéis ver, los meses siguen pasando volando, al menos para mí es la sensación que tengo que no me doy ni cuenta y ya hemos llegado a mayo Sí señores, estamos en mayo y como queda mes, pues me gusta haceros esta pequeña recopilación de cosas que me han gustado, series que he visto Tengo aquí mi bullet journal para hablaros sobre todos los favoritos de este mes Así que vamos a empezar Si algo ha caracterizado este mes, el mes de abril, ha sido un mes como un poco de transformación y cambio personal Ya veréis que esto va a venir muy repetidamente en el resto de secciones de este vídeo Y la quote creo que también va muy por ahí porque es una quote de Albert Einstein que dice que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo Por lo tanto, este mes es un poco así sobre la transformación personal y el cambio al menos para mí porque he hecho mucha reflexión, muchas cosas, quiero cambiar muchas cosas sobre mí misma y sobre mi vida actual Entonces, bueno, eso que he estado así súper reflexionando, etc. Y veréis que, bueno, ahora os iré comentando en el vídeo Este mes tengo dos favoritos random y están los dos en mi mesa El primero es este de aquí, que es un organizador de bolis Os dejaré abajo el link porque me lo compré por Amazon y me encanta Tengo aquí todos los bolis, los Crayola, los Midliners Todos los que suelo utilizar para el bullet journal y me van estupendamente porque así los tengo súper a mano y me encanta Y mis otros dos favoritos random de este mes son verdes porque ¡Ah! Este tiesto me lo ha preparado Enric Que nos compramos varias plantitas de estas así suculentas diferentes de las que tenemos en el pozo, en el jardín Tenemos un montón de plantitas ahí encima Y me ha preparado este tiestecito así súper mono que me compré el tiesto y esta plantita para tener aquí y ahora la tengo aquí en el escritorio Y además tengo un tiesto ahí en el balcón Que ahora os pondré una imagen Que es un tiesto bastante grandote Con también varias suculentas que teníamos abajo Pues que hemos rollo trasplantado un trocito Porque estas plantas agarran a la mínima Y son como cactus pero sin punchas Sin pinchos Como ya sabéis los que veis los vlogs que voy subiendo aquí en el canal En abril me fui con Nina a ver a mi amiga Raquel Que está viviendo en Bruselas Y pasamos allí unos cuantos días Que fue una escapada que necesitaba muy, muy, pero que muy mucho Y me encantó, me lo pasé súper bien Nos reímos, nos lloramos Fue un viaje muy profundo en general Y fue súper divertido Y aquí tenéis la prueba Porque esta es mi foto favorita de todo el viaje Me encanta Hay otra en la que Nina pone una cara Que es que cada vez que veo esa foto me troncho Y creo que esa foto resuma bastante bien todo el viaje En esta sección tengo varias cositas que comentaros Porque creo que este mes me ha pasado un poco como en marzo Que ya os dije que Que el marzo había visto más series y pelis que no he leído Tengo la sensación este mes también de haber leído muy poco Que me da mucha rabia Porque había empezado el año muy bien con mi reto de lectura Pero bueno, creo que en mayo me voy a poner al día con los libros Pero comentemos ahora pelis y series Porque he visto varias Primero de todo os voy a hablar de una serie que me tiene loca Enhorada y que me encanta Y que mil gracias a mi amiga Nina por insistirme en ver esta serie Porque se llama Gracie Frankie La tenéis en Netflix Y me troncho con estas mujeres O sea, me encanta Frankie Estoy enamorada de ese personaje No sé cómo resumiros la historia Sin haceros el súper spoiler del primer capítulo Pero bueno La historia es de dos mujeres de unos 70 años A las que les cambia la vida brutalmente Nada más en el primer capítulo Rollo 15 minutos de la serie Y ya pum Venga la bomba No os digo nada para que lo veáis Porque es muy divertida En serio Son como dos mujeres súper opuestas Tienes a Frankie que es rollo así como muy hip y tal Y Grace que es como la típica mujer estirada así Me troncho En serio Me encantan He pecado porque estoy volviendo a ver Sherlock Ya me he visto la primera temporada Estos son los días que no tengo mucho trabajo por la tarde Y después de comer me pongo y me veo un capítulo Porque obviamente un capítulo es una hora y media Entonces como que Necesito bastante rato Pero es que me encanta Ahora me la estoy volviendo a ver toda en inglés Y esto ha sido a raíz de que me leí los cómics Que son iguales que la serie Y me entró el mono de ver la serie Y aquí estoy Con Enrique hemos avanzado No mucho Pero hemos seguido viendo How to get away with murder Que mi querida amiga Patri Me hizo varios spoilers el otro día Cuando estuvimos juntas Que me dijo tienes que verla Que me había viciado a verla Porque me lo dijiste tú Y yo Te mato Patricia Te mato Y la última serie Esta vez es un anime O dibujos animados Y es que han puesto Avatar en Netflix Si La serie de Nickelodeon Si La de la peli horrible Si Me encanta Avatar Lo siento Me gusta muchísimo Mi próximo objetivo es leerme los cómics Porque he visto que hay muchas historias nuevas Me he visto la serie entera Me encanta Me troncho con Soka Me encanta Es super mono Y nada Que simplemente buscaba un anime O una serie así Rollo por ver De estos capítulos de 20 minutitos Pues para cuando estoy comiendo Y cosas así Y cuando vi que habían puesto Avatar en Netflix Fue como Es una señal Así que me la he visto entera Pasando ahora de series a pelis Tengo tres apuntadas Creo que he visto alguna más Pero no son las más relevantes Porque hicimos un poco de recapitulación Con Enric En el universo Marvel Hemos visto Avengers La era de Ultron Para ponernos un poco al día Porque sinceramente Había muchas cosas De las cuales ya ni me acordaba Luego vimos también Civil War Y de ahí Antes de ayer Creo que fue Nos fuimos al cine A ver Infinity War Y Me encantó Bueno a ver Vamos a hablar un poco del tema este Porque el primer trozo de la peli Se me atragantó un poco Sinceramente A nivel de guión Y estructura narrativa Era como Vale Wait No me gusta como está yendo esto Porque era como en plan Saltos Venga Pasa aquí Pasa allá Vale que hay muchos personajes Hay como muchas Tramas paralelas Que hay que ir introduciendo Pero Me pareció muy poco fluido Y se me hizo un poco en plan Voy Voy Luego ya el resto de Yo creo que fue más o menos La mitad El resto de la mitad De la peli Ya fue como Estaba ahí yo sufriendo Y al lado tenía un chico sentado Que estaba igual que yo Y su novia estaba igual que Enric Pero yo en plan Vale sí Marvel Vale Y nosotros dos estábamos en plan No 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 Y nos íbamos riendo de las mismas bromas Y de las cosas Y yo iba explicándole cosas a Enric Y él le iba explicando cosas a la novia Fue tronchante Además el tío era muy majo Y nada Llegó el final de la película Y me quedo en plan No nos vais a dejar así Y pum A negro Y el tío dice Sí nos ha dejado así Y yo me cago en la leche En serio Que rabia No os voy a decir nada Porque sabéis que soy la maestra De los spoilers Pero Wow Wow Porque hay muchos cabos sueltos Hay enlaces Hay el easter egg del final De la escena de créditos Que nos lleva a un personaje De Marvel Que también me gusta mucho No voy a decir nada Mirad la peli Y ya hablaremos Cuando salga la próxima De aquí un año Pero bueno Que me encantó Aquí una friki fan de Marvel Está muy contenta Por haber visto por fin Infinity War Como ya os he comentado Este mes Creo que me ha pasado Más o menos Como el mes pasado Que me ha costado Un poco más avanzar En la lectura Porque también he visto Muchas series y tal Pero a ver Básicamente Tengo un montón de libros Empezados Que aún no he terminado Como me pasó el mes pasado Bueno A ver Libros que me he terminado Este mes Me he leído por completo Assassin's Blade Que es la recopilación De las cinco Creo que son Novelas de Trono de Cristal Que son Bueno la asesina Y el rey de los piratas La asesina y la curandera Bueno todas estas historietas Pues en un solo libro Me he leído ese Lo que me ha hecho No avanzar en Trono de Cristal 5 Que lo tengo empezado Pero No me preguntéis Por qué me está costando Mucho ponerme Porque ahora también Me he viciado a otra saga Que ahora os hablaré de ella Me he terminado Por fin Ocean at the end of the lane Y tengo que deciros Que me ha parecido Un chasco El final No No me ha gustado Ha sido un libro que Por tratar de leer Algo diferente Fantasía Un rollo más Oscura Más Diferente A lo que estoy acostumbrada En conjunto El libro No me ha gustado mucho Creo que le he puesto Dos En Goodreads Que por cierto Si no lo sabíais Tengo perfil en Goodreads Seguidme Si queréis ser mis amigos Etcétera Etcétera Recomendadme libros por allí También porque soy Súper Hiper Mega fan De esta red social Además me he creado El perfil de autor Y he incluido pues El diario Bullet En la lista de libros Que hay en Goodreads Por lo tanto Si os lo habéis leído Si os lo queréis leer Etcétera Pues lo podéis buscar Podéis buscar Diario Bullet Taguía Y os saldrá Y si os lo habéis leído Pues me haría mucha ilusión Ver alguna review O yo que sé Ad la estrellita Si os ha gustado Otro libro que me he leído Entero este mes Ha sido Tengo un Whatsapp Obtienes un Whatsapp Tengo un Whatsapp Creo que es Que ha sido una de estas novelas Románticas rapiditas de leer Que la verdad es que Me vició bastante Me gustó Porque tenía como Un punto oscurillo Un giro en la trama Como un poco de tensión Thriller muy light Que bueno Mira ha sido un punto Diferente a las típicas Historias románticas Que me leo Y ha estado guay Me ha gustado Hablemos de los libros Que me voy leyendo así Como que muy a largo plazo Porque se ve que esto Es lo que hago ahora Últimamente Primero sigo Y me está costando un poco Pero sigo ahí avanzando Con Zero Waste Home Es que últimamente Me apetecen más libros De lectura Que no didácticos Por eso Zero Waste Home Y Grid Que es el otro que me empecé El mes pasado No los he avanzado Casi nada este mes Como ya os he comentado Tengo a medias también El libro de Trono de Cristal 5 Y la culpa de que no haya avanzado En estos libros Que aún tengo ahí A medias Es de dos libros Que me he empezado este mes Y que me tienen loca Por un lado Blue de Daniel Steele Que es un libro Bastante diferente A lo que suelo leerme Porque diría Que está como más En el género de Dramático Es bastante hardcore En algunas partes En algunos aspectos De la vida de la protagonista Y tal Y el otro libro Que me he empezado Y es el cual ahora Estoy bastante más enganchada Con el que ayer Me fui a dormir A la una y media Es Seis de Cuervos Que no me había leído nada De Leigh Bardugo Y la verdad es que Me está encantando Ahora que llegamos a esta sección Me doy cuenta De que últimamente No hago más que escuchar Lo mismo Porque obviamente He estado obsesionada Con Demi Lovato Porque en junio Voy al concierto Y me estoy aprendiendo De memoria El último disco Y me encanta También obviamente He seguido escuchando Certeis y acostumar Sobre todo El nuevo CD Que han sacado Este en abril América Básicamente porque Me fui al concierto De ellos Y fue un momento Que me encantó O sea me lo pasé Súper bien Fui con Enric Entonces bueno He estado escuchando Demi Certeis y acostumadas Lo típico Pero agarraos Que vienen curvas Porque esto ya es La monda Si también habéis visto Los vlogs Porque creo que os lo expliqué En algún vlog He estado obsesionada Últimamente Con una lista Aquí en Spotify Que os dejaré el link Abajo en la cajita De información Que se llama Caribe Mix 2000 2016 2017 2017 No lo sé En serio O sea aparte de los éxitos Cutres de toda la vida Hay también como música Representativa de cada año Me encanta O sea estoy aquí trabajando Y de golpe me suena la bomba Y me pongo ahí a bailar No sé si lo sabíais Pero soy una friki fan De esta cutre música Vamos a llamarla así De esta típica música Que suena en las orquestas En el pueblo En las fiestas de pueblo En fin de año Y yo soy la primera Que salta Y se pone a bailar ahí El coyote dax El torero Y lo que haga falta Y tengo que deciros Que esto de que me guste bailar Y me guste ahí Y rollo pasar un buen rato En una fiesta Me viene de familia Porque mi madre siempre ha sido así Y es una cosa que me encanta de ella Así que Hola mami Un beso Así que sí Aquí os lo reconozco Que estoy viciada De esta lista de Spotify Porque es que me troncho O sea estoy haciendo aquí Fan el golpe por La mayonesa La macarena Y me troncho En serio yo estoy aquí sola Y me río Así que bueno Aprovechando esta confesión Quiero pediros que me recomendéis Grupos o música Porque hace tiempo Que es lo que me he dado cuenta Y que estoy escuchando siempre lo mismo Y no me gusta Me gusta descubrir gente nueva Así que recomendadme abajo En comentarios No sé Qué grupos son vuestros grupos favoritos Qué os gusta Podéis ver un poco Que mi gusto es bastante ecléctico Así que no sé Recomendadme Porque luego a lo mejor Me vicio Yo que sé Avenged Sevenfold También tuve mi época Tuve mi época Toquetel O sea que Dejadme abajo recomendaciones de música Porque voy a ampliar un poco Mi biblioteca musical Y llegamos a la categoría Del lugar Al que he estado Visitado Diferente Que no sea mi casa Básicamente este mes es Bruselas Que ya os he dicho Que me escapé con mis amigas Y básicamente es que Para este año Me propuse viajar más No viajes así súper pepino Rollo me voy a Tailandia No Pero sí que me apetecía Hacer esto pues escapaditas Y me puse como una especie De reto de hacer Mínimo seis escapadas La verdad es que al final Creo que lo voy a cumplir Porque este mes Nos vamos a Madrid con Enrique O sea que voy ampliando un poco La lista de escapadas Y este mes es en lugares Bruselas Porque a pesar que ya había estado Hace mucho tiempo con mis padres Había estado varias veces Fui con mis amigas Y fue diferente Y estuve súper bien Me encantó Y fuimos a Gante Que con Enrique Sí que fui a Gante Cuando fuimos a París Y Bélgica Y Gante me encanta En serio O sea es que me enamoré otra vez De esa ciudad Además pillamos súper súper buen tiempo Los días que estuvimos Tan buen tiempo Que tuve que comprarme Ropa de verano Porque yo iba en plan Forro polar Y me encantó Tanto el sitio como la escapada Fueron uno de los mejores momentos del mes El momento de este mes Para no repetir Bruselas Va a ser el concierto De Cerdis y Constumars Que si os tengo que decir la verdad Me gustó Obviamente me gustó Pero fue en el Club San Jordi Y me agobié un poco Porque al principio del concierto Estábamos bastante cerca Pero no veía nada Porque teníamos torreones delante Entonces claro Enrique y yo somos dos retacos Y al final pues me agobié Y dije andá vamos para atrás Y nos fuimos a la parte de atrás Donde estaba todo el mundo ahí quieto Con su cerveza Y tal Y yo era la única Que estaba brincando Y gritando A pleno pulmón Todas las canciones Pero al menos veía a Jared Porque yo no pago Pues para no verlo Y nada Me lo pasé tremendamente bien Y es que hubo un momento precioso Que esto os lo tengo que contar Porque Enrique puso los ojos en blanco En plan No ya estamos con estas j***es Pero es que Jared Siempre en los conciertos Sube un montón de gente al escenario Vale pues subió una chica Y ella le pidió a Jared Si podía subir a su novio Y la chica La chica Le pidió matrimonio Al chico encima del escenario Y fue como Me volví loca Porque aparte del momento Así súper especial Romántico Etcétera La chica le pidió matrimonio Toma ya Jolín Me encantó En serio Fue como Me puse a gritar como una loca Todo el mundo se volvió loco Obviamente Y luego dijo que sí Todo guay Y nada El concierto en sí fue muy guay Tocaron bastantes pocos temas Del nuevo CD Obviamente porque hacía una semana Que había salido Pero bueno Tocaron Rescue Me Dangerous Night Welcome Water Y un montón de clásicos Cosa que me encanta Porque mis favoritos son Casi todas mis canciones favoritas Son de This Is World Sí que tocaron Do or Die Pero no tocaron Alibi Que es mi favorita 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 Pero bueno No puede ser todo perfecto Y llegamos a esta última sección Que es donde hago un poco de reflexión De este último mes Y me preparo como objetivos O que quiero mejorar O que quiero hacer De cada mes que viene Como os he comentado al principio del vídeo Con el tema de la cuota y tal Este mes ha sido bastante introspectivo Muy de reflexionar Muy de darme cuenta De realmente Me gusta la vida que tengo ahora Pero creo que me estoy encajonando mucho Y que hay muchas cosas Que aún quiero mejorar Y quiero cambiar Tanto de mí misma Como de mi rutina Mis trabajos Mis cosas Etcétera Y bueno Después de pensar mucho Durante todo este mes y tal Creo que este mes ha hecho un clic Algo ha hecho un clic en mí Y la verdad es que Al menos creo que Ha sido el primer paso Pues para empezar a estar un poco mejor A cambiar algunas cosas de mi vida Que quiero cambiar Etcétera Y estoy contenta En ese sentido Creo que abril ha sido un mes Súper montaña rusa Emocional No he estado para nada Motivada con la universidad Os lo he ido contando En los estudi vlogs Y la verdad es que Tengo ganas de que se acabe el semestre Porque me estoy arrastrando mucho Con todas las asignaturas Espero que el semestre que viene Obviamente pues sea mejor Pero a pesar de eso De que se me ha hecho un poco durillo Tanto emocional Como con la uni Como con algunas cosas del trabajo y tal Ha sido un buen mes Creo que sí Que en balance ha sido un buen mes Porque me ha reportado cambios Muy satisfactorios Y que creo que Que a partir de ahora Me queda mejorar Algo que me propongo De cara a este nuevo mes Al mes de mayo Es pues intentar Liquidar todo lo que pueda Pues temas de la universidad Etcétera Pero tengo un par de proyectos En los cuales quiero trabajar Bastante a fondo Quiero terminar de una puñetera vez La novela Perdón por la expresión Porque es que no termino En serio Voy y sigo avanzando Y cambiando cosas Y no sé qué Y aún no he entrado En la fase de edición Que tengo muchas ganas De editarla Tengo ganas de leérmela entera Otra vez Empezar a pulir Limpiar y terminarla De una vez Este año la termino Sí o sí Así que paciencia señores Creo que verano va a ser El momento para liquidarla Voy a ir a por ello Eso Que mayo quiero Si no termino el manuscrito Me voy a pegar un tiro O sea que Quiero terminar el manuscrito De Cazando a Grace Y quiero Trabajar en otros proyectos En los cuales estoy ahí Con las manos en la masa Y nada más Eso sería todo Por el vídeo de hoy Tengo la sensación De que entre el hype Que llego por el café Y lo mucho que me enrollo Normalmente Va a ser un vídeo Bastante largo Pero es lo que soy así Pues nada Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dadle like Os dejo abajo En la cajita de información Enlaces a las diferentes cosas Que haya mencionado Etcétera Todos los enlaces Que encuentre de libros Y todo Os lo dejaré abajo Dejadme en comentarios Recomendaciones de música Series, pelis, libros Cualquier cosa Y dejadme reviews En Goodreads Del diario Bullet Porque me apetece mucho Saber vuestra opinión Que os ha parecido el libro Si ha sido útil Si os ha ayudado Y nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!